Llevame contigo, aunque tenga que sentir dolor Si en mi tumba yo quiero que digan, ese hombre se murió de amor Y yo contigo fui feliz, compartiendo nuestro tierno amor Y ahora que no estás aquí solo hay dolor Me haces tanta falta tú, necesito mucho tu calor Soy solo un alma perdida sin tu amor Llevame contigo, aunque tenga que sentir dolor Si en mi tumba yo quiero que digan, este hombre se murió de amor Llevame contigo, no me dejes solo por favor Si en mi tumba yo quiero que digan, este hombre se murió de amor Y yo contigo fui feliz, compartiendo nuestro tierno amor Y ahora que no estás aquí solo hay dolor Me haces tanta falta tú, necesito mucho tu calor Soy solo un alma perdida sin tu amor Llevame contigo, aunque tenga que sentir dolor Si en mi tumba yo quiero que digan, este hombre se murió de amor Llevame contigo, no me dejes solo por favor Si en mi tumba yo quiero que digan, este hombre se murió de amor No me dejes solo por favor Ya ves No me dejes solo por favor No me dejes solo por favor Si en mi tumba yo quiero que digan, este hombre se murió de amor Gracias.